Hago yo el chat, perfecto. Buenos días Giacomo, ¿cómo estás? Bien, ¿eh? Estoy un poco enfermo de influenza, dos semanas, pero estoy bien. Mejor. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Porque no puedo ser, no puedo vivir sin hacer cine, sin mirar cine, porque me da una grande felicidad. Y en italiano se dice apagamento. En español, ¿cómo se dice? Lucas está aquí y me ayuda a ver alguna vez, ¿no? Luego lo busco. Sí, yo cuando era adolescente escribía pequeños poemas. ¿Poemas, no? Sí, poemas. Diseñaba un poco, un poco de pintura para mí. Y después, pero cuando empezó el cine, es como si todo el resto no necesitaba. Era como si todo se concentró en esta forma de expresión que para mí era total, que era el cine. ¿Eres nacido en Italia, pero estudias en Francia? Yo soy italiano, pero sí, vivo en Francia desde 2009, entonces son como 14 años que estoy en Francia. ¿Y por qué? ¿Estudias en Francia y no en Italia? Yo he estudiado en la universidad en Francia, en Italia, toda la universidad en Italia. Me fui a Erasmus en Francia un año, así yo aprendí el francés. Y después empezo a vivir un poco en Canadá con mis estudios, en Berlín. Y también fui dos años en Israel-Palestina como fotógrafo trabajando y también por la televisión pública palestinese. Y en un momento yo quería ser director de cine, pero no conocía ninguno en el cine ni en el arte también. Entonces me rendía conto que tenía que haber como un network mínimo. Sí. Y no tenía mucha plata, entonces no podía ir a estudiar en Nueva York o en Londres. Y honestamente no me interesaba muchísimo lo que se hace en la escuela de cine italiano en este momento histórico. Sí. Y buscó esta escuela que se llama Le Fresnois, que era una mezcla de cine y arte contemporánea. Eran muy internacionales, para mí es importante. Y que tomaban como 15 jóvenes artistas de disciplina, 15, 20 jóvenes artistas de disciplina diferente. Y te produceban por dos años. Y era súper barata. Entonces... Perfecto. Perfecto. Intentó esto, pero intentó como la lotería. No pensaban que me tomaban. Fue uno de los primeros a creer en mí como artista. Y después fue natural estar en Francia, porque especialmente por la fase, que es una fase de recerca, en Italia hay muy pocos ayudos. En Francia tienes residencias, bursas, puedes también vivir con el cormetraje, con el documental. Yo vivo de mi trabajo más de 10 años, 12 años. Y en Italia puede ser que solo ahora, después de Disco Boy podía vivir de esto. Pero antes con el cormetraje, documental, imposible. En Francia es complicado, pero es posible. Y entonces no, soy muy reconocente por esto con la Francia, porque es como que... Ancora hay un puesto importante por el arte en la sociedad, en la organización de la... También de la jurisprudencia, ¿no? Hay una serie de leyes que te protegen como artista, ¿no? También por el derecho de autor. Entonces no, creo que la Hollywood por el cine de autor es en Francia. Qué buena esta expresión, me gusta. Pero claro, es tu primera película y te metes en un berenjenal muy grande. Eh... Ha costado mucho tiempo financiarla, he leído en el dossier. Eh... ¿Pero por qué esto? ¿Por qué un bielorruso que va a Francia? ¿Por qué la legión francesa? ¿Por qué Níger? ¿Por qué...? Porque la película parece una cosa, va hacia otra, está como contada con capítulos. Cada capítulo te va contando una historia, te va metiendo mucho más en lo que estás contando. Y cada vez se va disgregando más la película. Hay una disgresión muy grande en la película. No sabes realmente qué va a ocurrir luego. Una película me gusta en ese sentido porque te mete en un laberinto, ¿no? Y no sabes qué te vas a encontrar. Y no sabes cómo van a reaccionar los personajes. Yo me acuerdo un poco viendo tu película en Apocalypse Now de Coppola y sobre todo en El Corazón de las Tinielas de Conrad. Y me acuerdo mucho de la literatura de Conrad viendo tu película. De Lord Jim, de todo ese imaginario de Conrad, del soldado, el europeo, enfrentado al africano y sobre todo todos los problemas que engloba. ¡Guau! ¿Eh, Giacomo? ¿En qué historia te has metido? Bueno, he leto Art of Darkness. Sí, sí. Corazón de Trama de Conrad, que tenía como 16 años. Vale. Y me ha marcado la vida. Nunca lo he leto otra vez, pero está en mí. Y yo creo que hay algunas películas, algunos libros, algunas pinturas que en inglés es shape. Shape. Shape your vision. Sí. ¿Cómo se dice en español? Shape. Abre tu mente, ¿no? Un poco. No, siempre como dan formas. Sí, formas de tu visión, ¿no? Forman tu visión. O sea, construye tu mirada. Sí, sí. Exacto. Construye tu mirada y de un modo de reproducir la realidad. Y entonces creo que esto fue para mí muy importante y Apocalypse Now también fue una película muy importante para mí, pero Art of Darkness más. Y creo que para Disco Boy, en alguna manera, es más importante la referencia literaria. Sí. Como Art of Darkness, o Voyage au bout de la Nuit de Céline, o también hay este pequeño libro de Blaise Sendras, J'ai tué, o ucciso, o matado. Blaise Sendras es un autor bastante importante en Francia. Era un anciano, era un legionario que perdió su mano derecha en guerra y aprendió a escribir con su mano izquierda y diventó un escritor. Nació de nuevo. Sí. Nació de nuevo. Nació de nuevo. Nació de nuevo. VIVENTE. Y entonces, que, como nosotros, cambian es la masa de la película. Cambian la velocidad, cambian un poco de estilo. Esa es una metamorfosis, no solamente de los personajes, pero la metamorfosis del film. es por eso que el disco boy empieza, aparte de este incipit que es un poco como un sueño colectivo con estos soldados africanos que duermen, empieza un poco como un cierto cine de este europa próximo del documental muy muy naturalista y poco a poco va en un otro rapporto con el real es como si es como si una puerta se abre la puerta que separa el real del imaginario se abre esto comenzan a circular las dos direcciones y para mí me gusta mucho las películas que no separan de manera neta las cosas y también que el sueño es como una dimensión de la realidad que el virtual es una dimensión de la realidad como aquello que decía Tarkovsky probablemente, seguramente lo decía mejor que me no somos capaces a veces de descifrar lo que es real y lo que es sueño absolutamente, el disco boy es construido en esta manera, especialmente la tercera parte no quería hacer una película donde claramente tú pensas que Alexei ahora tiene post-traumatic disorder, stress, esto son alucinaciones y por lo mismo no quería decir ah, seguramente esta chica en el club es la hermana de Jomo, está claro y... es importante para mí que tenemos que tener dubio, dutos, 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 doubts sí, doble no, doubts, doubt en francés, dubio, dubio cuando tú no sabes, cuando tú no sabes no estás seguro puede ser o no sí, porque muchas veces en realidad también nosotros no estamos seguros habíamos mirado cosas que no podemos explicar de manera puramente cartesiana, ¿no? siempre y también alguna vez cuando soñamos, no sabemos que estamos soñando o nos despertamos y necesitamos un poco de tiempo para retrobar sí, para volver al estado entonces sí, me gusta mucho este estado intermedio y el film, especialmente en la tercera parte es construido en esta manera entonces tú estás, nunca puedes adjudicar al personaje nunca tú eres exterior al personaje pero estás siempre cerca de ello, con ello entonces vive también la misma odisea que el personaje es curioso que ahora vengo de hacer una entrevista a otro director gallego y él habla de una película del bardo, la realidad intermedia, que hablan en el budismo en la tercera parte de tu película podríamos estar en esa realidad intermedia sí, conozco muy poco el budismo pero sí, en general me interesa mucho cómo el cine puede explorar la dimensión del invisible, del misterio y esto está en todo también lo espectral, ¿no? en la tercera parte el protagonista, Alexei, parece un zombi alguien que no está ni vivo ni muerto no sé, es una cosa extraña, como una especie de limbo, ¿no? absolutamente, es muy justo y para mí este tipo de recerca en toda mi película, también en el cortometraje pero esta vez porque mi personaje viene uno de Bielorrusia y el otro de Nigeria entonces, como diré, el tipo de recerca y de expresión del invisible del misterio es diferente que en mi otro película y la cuestión del retorno de los muertos y la modalidad del retorno de los muertos también es conectado a la recerca, ¿no? y también a la credencia, ¿no? en Nigeria y también, en otra manera, de la historia de Alexei de Bielorrusia háblame de Lan Luvá o sea, no sé, ya sé por qué ella, pero cómo trabajas porque tu película es muy atmosférica y muy sensorial o sea, la imagen y el sonido, haciéndolo de otra manera no tendrían las imágenes la importancia que tiene, ¿no? o sea, porque el sonido y sobre todo esa imagen, ¿no? es una imagen que te traspasa, ¿eh? o sea, absolutamente y bueno, sin desvelar ese momento de la película la croma que utiliza, la textura es que la película está llena de puñetazos, ¿eh? o sea, no te los esperas o sea, nos coges desprevenidos completamente es una película muy... como si fuera una masa, como si pudieras tocarla, no sé Sí, es lo que espero cuando hablamos de algo de mutante, ¿no? Sí, mutante, eso sí, Hélène fue la colaboración la más bella de mi vida porque es muy raro encontrar una persona con este talento y que nunca en nosotros había cuestiones de ego todo el tiempo era el film, el film, el film es muy raro también una directora como Hélène que es tan versátil, ¿no? las películas de Hélène se ressemblan muy poco en términos de fotografía porque ella intenta veramente de comprender con lo que tú quieres y de hacer las mejores cosas con lo que tú quieres y también, yo soy siempre muy implicado con la imagen, con el cuadro, con el frame alguna vez necesitaba decir a también Hélène o esta luz, no estoy seguro, esta ombra, no estoy seguro, intentamos otras cosas y Hélène nunca la tomaba mal esta cosa y también ella podía decirme ah, Giacomo, no estoy seguro de esta batuta ¿qué piensa? y yo no la tomaba mal porque había un diálogo muy amable porque para mí el rodaje fue extremamente duro porque estás en muchos sitios, Polonia, Francia... sí, en 32 días ¿Italia? no, nunca en Italia pero en 32 días este tipo de película es como... próximo del miracle extenuante extenuante yo perdí 7 kilos normal en el rodaje pues he recuperado el montaje y si, no, con Hélène fue un verdadero placer porque era que es para mí el nivel más lindo de colaboración artística que es una cosa muy circular y que no hay tensión de ego muy raro y con Vitalik o sea, la música y el sonido a veces se genera uno con Vitalik sí, es una colaboración un poco diferente porque Vitalik prácticamente nunca había compuesto para el cine solo una vez por el fin de Manuli y el ritorno de Caspar Hauser pero muchos tracks estaban creados antes esta es la primera vez que he hecho toda la música de una peli y también no está acostumbrado a componer por el cine entonces mi idea era de... le he preguntado de... componer sí como cuatro o cinco motivos sí antes del rodaje yo hablando con ellos explicando lo que buscaba dando referencia en su discografía imagen imagen y... y me recuerdo era el verano cuando arribaron estos cinco... motivos de Vitalik y para mí fue como increíble porque era como... como ir simplemente hablando y comunicando en una forma que escrita o oral o con imagen todo esto se convierte en una música que es tan cerca de lo que estaba buscando muy orgánica y... y... mi idea fue que yo compartió esta música inmediatamente con los actores principales con el Louvard con el set designer en modo... punto que el... el... la película era completamente orgánica con la música para evitar el efecto de clip va a ver una cosa propia que estaba... en italiano se dice impreñarse eh... impapelse sí que la película es impapelse de... de esta música Fran Rogowski es un autorazo esa cara... tiene una cara melancónica yo... en tu película me recuerda al caballero del... el séptimo sello de Bergman sí también tiene ese proceso es un proceso donde está tocando la muerte constantemente donde aparece la... en Bergman la muerte se... se hace física en tu película es onírica o... o no tanto ¿no? sin desvelar más porque queremos que el espectador le sorprenda es obvio decir hostia si puedes conseguir a Fran Rogowski porque... porque vas a coger a otro ¿no? y también háblame de... de los dos actores africanos que... que... como transmiten ¿eh? o sea transmiten lo... porque en tu película es difícil interpretarla ¿eh? porque los... 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 les meten mucha caña a los actores ¿eh? es un viaje muy... muy hacia adentro sí... Franz era realmente mi primera... scelta ah... que bien que... que pueda... que pueda haber... trabajado en la película tenía que defenderla mucho porque hay cinco años no era... famoso como es hoy claro entonces la película también era muy difícil financiarla vale un estilo muy particular y... entonces... los colaboradores los productores la gente que pone mal los financiamentos decía... ok... la película es difícil es tu primera ¿eh? y tú pones un actor es que... es un actor de niña ¿no? un... un... de niña y... y finalmente... pero yo creía que Franz era realmente la persona perfecta por este tipo de humor y entonces que ahora es un... un actor... uno de los más importantes de sus generaciones y todo el mundo dice oh... bravo... pero... hay cinco años no era... no era lo mismo entonces sí es importante haber una... una visión... pero... también... yo creo que la scelta tiene que ser artística ¿no? también el actor alemán que interpreta un bero ruso y no tenemos ninguna coproducción con Alemania y el film no está vendido en Alemania está vendido en 35 países pero no lo está vendido en Alemania cosas del cine cosas del cine entonces sí esto lo digo porque realmente era una scelta puramente artística porque... Franz tenía esta... fisicitat este cuerpo este... modo de hablar y creo que tienes como un cuerpo que tiene una memoria ¿no? y... y funciona como un monoliter del film entonces tú puedes proyectar muchas cosas y por una película bastante silente es muy importante de... este tipo de magnetismo del personaje principal y también con Franz es un actor es que... tú puedes trabajar yo soy muy físico como director como dirección de actores y con ello tú puedes formar un trabajo de... escultor entonces hablamos muchísimo de cómo esto personaje caminar cómo se sienta cómo bebe eh... esto creo que se mira en la... en la película y también que debamos construir una empatía con los espectadores que no era fácil no era inmediato no era más una tensión eh... y por... y por... Yome Udoca el casting africano fue un proceso muy lungo de dos años eh... los dos no son actores profesionistas y... 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 que lo que puedo decir que... que puedo decir que mor de ahí tiene una historia bastante increíble porque... era... rifugiado en Italia porque... venía de Italia con una barca después se la guerra en Libia entonces... es... 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 un trágico tragico de inmigrante y... lo conoció porque... lo había hecho como un documental eh... y... era un documental en un centro por minores en Italia y... yo había mirado este documental porque era... de productores italianos y... cuando lo miró para la primera vuelta inmediatamente percibió que era diferente de los ojos eh... yo lo llamaba el poeta eh... porque cada vez que hablaba había esta sensibilidad diferente y entonces quería encontrarlo porque quería encontrarlo y... y comenzó a pensar eh... que puede ser interesante por un vuelo secundario pero... casting después casting para mí diventó como una evidencia que tenía que ser yo y... también por un productor se tenía mucho miedo de ser actores que tenía una historia complicada entonces... haber esta... solididad ¿no? para... estar con Franz Rogowski en una película y finalmente fui súper profesional y puedo decir que ahora Morin Gai es un... de... actores Pues... Yacomo un placer hablar contigo de tu maravillosa película muchas gracias muchas gracias gracias por tus palabras y soy muy contento que vas a mirarlo la segunda vez porque creo que es es una película que necesita una... doble afición por lo menos y también mis amigos me hicieron que... disfrutar de la película más... la segunda vez y yo siempre digo hasta la próxima película esperamos... un placer pronto...